Bueno, esto ha sido debido a una incorporación de nuevos datos que habían sido hechos por un laboratorio privado que oficialmente debería de haber dado los datos en las 24 horas siguientes y son datos que fueron remitidos y hechos el día 13 y el 22 de abril. Entonces, al incorporarse los datos al sistema explican esta subida.